Vale Buen nombre, le pusimos a la Vale Parapapam ... ... ¿Por qué? A ver, que ya tope, ¿no? Pero... Vale, vamos a hacernos TP a esta zona de aquí Vale Vale Vamos a intentarlo muy fuerte Oh, tía Por favor Vale Ahí está Yo lo intento una vez Si no lo pillo, lo mato Ley de vida Quiero uno de fuego, tío Esta planta se puede pillar, ¿no? Es distinta Ah, pues no Mira, yo lo intento Eh, por favor Gracias Vale, la he hecho Vale 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 ¿Qué coño es eso? Eso no es un zorro O no parece, al menos No, pues de hecho sí Vale, pues vamos a ir A ver qué se cuenta ahí ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Vale Vale Vamos a ver Hola ¿Qué era otro? Me ha saltado sin querer ¿Lo pillo? Vaya puta potra La putísima potra Vaya potra he tenido, macho No me lo creo ni yo ¿Qué es esto? Es que no sé qué pierdo al morir Así que espérate No, venga Me la juego ¿Qué coño? Sí Sí me da la muerte A ver qué pasa ¿Qué coño es lo que se encuentra? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uf! ¡No le hago nada, tío! ¡Uf! ¡No le hago nada, tío! ¡No le hago nada! ¡No le hago nada! ¡Ah! ¿Vale? No me vayas a por mí No me vayas Yo casi que prefiero que me vengan directamente a por mí ¿Seguí vivo? No por mucho A ver que ha fallado, menos mal Fuck ¿Y qué hace el pollo? ¿Vale? Tú pues el puto pollo hace daño, ¿eh? Véalo No confiaba nada yo en el pollo 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 ¡Puta! ¡Puta! Mátame porque es que no puedo... ¡Puta! Hostia, vale ¿Cómo que he perdido todo? Pierdes absolutamente todo Hostia, vale ¿Y para curarlos? Hostia, vale Hostia, vale Todavía no estaba yo como para tal pues Me da a mi Hostia, vale Hostia, vale Hostia, vale Hostia, vale